¿Qué es el David? Este es el momento clave, Elsa, el descubrimiento del David de aquí de la Ciudad de Resistencia, esta obra magnífica, esta réplica que ya forma parte del Museo Asilo Abierto de aquí de la Ciudad de las Esculturas. Estas imágenes que estamos viendo y que estamos compartiendo con todos ustedes son ahora en vivo y en directo desde el Domo del Centenario, con todo ese juego de luces y todo lo que tiene que ver con esta puesta en escena tan grande y tan importante. Lleva lento el tema del telón, le está generando y le está creando expectativa. Claro, 5 metros tiene, 5 metros y alguito. Así que hoy estuvimos, mirá ahí lo estás descubriendo lentamente, ¿ves? ¿Se mueve o yo nomás veo que se está moviendo? ¿El David? No. No, no el David, sino la cobertura. Sí, 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 la cobertura va para arriba, así porque recién estaban los pies, ahora va por el pecho. Perfecto. Así es como hay una grúa mecánica ahí atrás, bastante importantes dimensiones, con una tela que está descubriendo justamente allí el David en toda su dimensión. Así que así está entonces el momento exacto, este es el momento cúlmine de la noche, allí en el Domo del Centenario, así está trabajando nuestro compañero en vivo y en directo, Esteban Melamud, enseguida vamos a estar tomando contacto con él, para que nos cuente cuáles son las sensaciones de la gente. Mirá la cantidad de gente que hay. Sí, muchísima, no tenemos sonido ambiente como para poder compartir, no, bueno, no, no tenemos, está bien, no me reten. Ahí está, ahí se ha descubierto. Me encanta, porque seguramente aplaudieron, gritan, es emoción a la gente y demás. Y hay muchos teléfonos allí al aire, se ven las pantallitas iluminadas, todos sacando fotos, filmando, me imagino. Muy bien, espectacular, espectacular. Esto es un hecho que lo esperábamos desde hace tanto tiempo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y ahí ya está, el David para todos los chaqueños. El David de Miguel Ángel aquí en el Domo del Centenario. ¿Te das cuenta vos? Y también dando esto, Elsa, este acto, dándole el puntapié inicial a la Bienal 2024 de las esculturas. Hoy es la presentación oficial, tenga entendido, con el descubrimiento del David de la Bienal 2024. Hay artistas de todo el mundo que han sido invitados, por supuesto también de la República Argentina. Invitados especiales con esto que ha sido el sueño de Fabriciano, ¿no? Tener justamente la figura del David aquí en la ciudad de Resistencia. Y de paso también anunciar lo que va a ser la Bienal de este año, ¿no? El sueño. Muy bien, nos vamos al encuentro de la pausa, entonces. Mirando eso que ocurre aquí, nomás, en el Domo del Centenario. Enseguida vamos a estar en vivo con Esteban Melamud, que está trabajando así en el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!